Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso Presentación y Elaboración de Tesis, sección A, perteneciente al área de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar algunos avisos para aclarar ciertas situaciones. Las personas que tengan acceso a la plataforma de Wedding, en el día de hoy hay una tarea que consiste en la elaboración de 10 fichas bibliográficas. Eso nos sirve únicamente como de diagnóstico para saber cómo ustedes van a clasificar su material bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual o cualquier otro tipo de material que ustedes van a utilizar a la hora de hacer su tesis. Entonces, ahí solo tienen que elaborar 10 fichas bibliográficas. No tienen que hacer fichas de resumen ni fichas de paráfrasis. Solo necesariamente es, quiero ver cómo según ustedes se elaboran esas fichas bibliográficas. Algunas personas, cuando hacen esa fase dentro de su tesis, sencillamente van a la biblioteca, a la biblioteca física, de cualquiera de sus universidades o centros de documentación, y van al catálogo físico para empezar a elaborar ese tipo de fichas bibliográficas. No lo confundan con las fichas de resumen o con las fichas de paráfrasis. Ese es distinto. También, en la plataforma, la mayoría lograron subir su tarea correspondiente a la semana anterior, en lo que era el planteamiento del problema. Solo que algunas personas cometieron algún tipo de inconvenientes o algún tipo de errores, que ahorita los vamos a aclarar. El primer error que tenían algunos era de que, en la delimitación, se les olvidaba colocar, por ejemplo, el tiempo de estudio, que era de un año o dos años, se les olvidaba colocar el lugar de estudio. Recuérdense que cuando dijimos el término Guatemala, hicimos la referencia que Guatemala se maneja de tres formas, República de Guatemala, Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala. Entonces, había que ir de lo general a lo particular. Algunos colocaban ahí, hacer el estudio, por ejemplo, en el departamento de Quetzaltenango. Solo el departamento de Quetzaltenango tiene 24 municipios. Había que ser más específico a la hora de colocar el municipio. Y también el año o los años de estudio. A algunos se les olvidó colocar los objetivos. En los objetivos se les indicó de que siempre se deben de comenzar en un verbo, en tiempo infinitivo, y algunos comenzaban hasta haciendo preguntas. También, en la pregunta central de investigación, no colocaban el tiempo, no colocaban el lugar, y no colocaban el grupo de estudios. Hicimos la gentrificación con la palabra jóvenes. Recuerden que jóvenes abarcan muchos grupos o muchas edades. Entonces, había que poner ahí, propiamente, la edad que estaban estudiando. En algunas personas, cuando tuvieron que hacer los antecedentes del tema, pues era válido. Yo no estaba para complicarle la vida, como se dice. Algunos solo colocaron las referencias bibliográficas. No había ningún tipo de problema. Otros sí colocaban el tipo de material que supuestamente, o el que están utilizando para la consulta de su tema. En algunas personas, ya empezaban a utilizar normas ZAPA, otras empezaban a utilizar los pies de páginas tradicionales. Y un par de personas, por la facultad, que es en el caso de medicina, que ahí se acostumbra a usar el tipo de Vancouver. Pero ese es otro tema. En algunas personas, también se les olvidó colocar la justificación. A todos les hice algún tipo de retroalimentación. Salvo a una persona, y eso es parte de una de las clases que vamos a ver dentro de 15 días, lo que siempre les he recalcado, y les voy a recalcar siempre, y eso que por favor se les quede. Por favor, traten de evitar la piratería. Traten de estar copiando trabajos de otras tesis, o trabajos de otros libros. Es fácil detectar cuando ustedes están copiando algún tipo de tesis. Y sencillamente, eso lo vamos a ver en esa sesión dentro de 15 días, ese tipo de programas, ese tipo de plataformas, o si ustedes quieren, pues agarran un párrafo de su mismo trabajo, lo pegan en Google, y ahí les indica de dónde sacaron esa información. Entonces, por favor, traten de evitar ese tipo de acción, de lo que es la famosa piratería. Porque a una persona fácilmente se le detectó, hasta la misma plataforma de web me indica de dónde estaban sacando la información. Entonces, es cierto que esto es un curso libre, es un curso de actualización, pero que esto, por favor, les sirva de experiencia. Entonces, para la tarea de la otra semana, suelen elaborar 10 fichas bibliográficas. Eso tiene un valor de 10 puntos. Entonces, algunos con este trabajo de fichas bibliográficas ya llegaron a los 60 puntos, y ya casi tienen ganado el curso libre. Pero tampoco para que se vayan a confiar, porque recuerden que también tiene que ver mucho la asistencia. Entonces, hay personas que ya, en sí, ya tienen ganado el curso libre de elaboración de tesis, y pueden, de alguna forma, cuando nos parten alrededor de seis sesiones, ya podrán optar a su diploma. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con el tema anterior de lo que era el marco conceptual, lo que era el planteamiento del problema, la pregunta central, los objetivos, la justificación y la delimitación, para que lo puedan plantear ahorita, y si no, pues iniciamos propiamente con la segunda fase del diseño de investigación. Entonces, voy a ceder por un momento el micrófono o el chat para que alguien pueda hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario que quieran hacer. Buenos días, licenciado. Disculpe, ¿cómo se puede subir la tarea del marco, perdón? El marco conceptual. Sí, perdón, perdón. No, la tarea de esta semana que pasó. Sí, déme tiempo en lo que termino de hacer la sesión, en lo que descargo el video, en lo que lo subo al canal de YouTube, en lo que lo paso a la plataforma. Si no puedo habilitarla hoy, la habilito mañana, pero de que la voy a habilitar. Pero ahí se recuerda que no va a tener el mismo punteo. Eso sí, Paola, por favor. Entonces, déme tiempo. Gracias, licenciado. Muy amable. Lo más seguro es que está habilitada mañana, Paola. Es por el factor tiempo. Pero de que la habilite, la habilite. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro tipo de pregunta? ¿Algún otro tipo de comentario que quieran hacer? Si no, iniciamos propiamente con el contenido del curso. No, licenciado, perdón, es solo una consulta. Fíjese que el día de ayer cuando estaba cargando la tarea, me decía que ya estaba vencida y la estaba cargando el tipo 9 y 20. No sé si era algún problema de la plataforma, porque ahí era que se decía. Yo les amé a mi duda. ¿La logró subir? ¿La logró subir? Sí, la logré subir, pero me decía que tenía horas de retraso. ¿Por qué se puede ir a preguntar? Sí, es que lo que pasa es que yo el horario lo puse a las 8 de la noche para retraso. Tenía que haberlo puesto a las 12, pero ahí sí fue un error mío, disculpe, Elida, pero si la logró subir no hay ningún problema. Fue un error mío de la hora, propiamente. Ah, bueno, disculpe, licenciado. Disculpe, licenciado, nuevamente le hablo, porque ese fue el problema que tuve, pero yo sí no la pude subir. Entonces, yo pensé que había sido la única, ¿verdad? Dije, probablemente no escuché la hora en que se vencía, y pues fue error mío. Y sí me presentó ese mismo inconveniente, que decía que pues ya estaba vencía, ya estaba vencía, y yo sí no la pude subir. No se preocupe, no se preocupe. Le digo, hoy en la tarde o a más tarde, dar mañana, valga la redundancia en la mañana, estarán detectadas las funciones para que la puedan subir. Entonces, vamos a iniciar ya con el contenido. Con relación al trabajo que se hizo, yo tenía dudas si en cuanto a mencionar las revistas o dónde estábamos adquiriendo el trabajo, teníamos que hacer una, señalar específicamente la página, o básicamente con hacer referencia de dónde se estaba obteniendo la información. Gracias. Sí, menos mal que tocó ese tema, Paula. Eso tenía que decirlo también. Bien, hay algunas personas que cuando hacían la citación o las referencias bibliográficas, colocaban el autor, colocaban el año, pero se les olvidaba poner la página. Entonces, había que indicar eso. En algunas personas colocaban el autor y pusieron página, pero se les olvidó el año. Eso, miren, es preverible cometer ese tipo de errores ahorita en este curso, que este curso es únicamente de actualización. Yo les puse su retroalimentación y ahí les indicaba qué tipo de inconveniente había. Espero que ninguno se haya molestado, o sea, ninguno se haya sentido mal con el tipo de observación que hacían. O sea, es para que ustedes puedan mejorar la presentación de sus trabajos. Antes de que se me olvide algo, la gran mayoría tienen este pequeño problema. Cuando están escribiendo un párrafo y necesitan pasar a otra página, hacen ese gran corte de párrafos. Eso siempre se los remarqué a algunas personas. Si ustedes necesitan pasar, llevan un párrafo y tienen que pasar a otra página, corran el párrafo, pásenlo a la siguiente, pero no hagan ese corte brusco. Es que se ve mal a la hora de estar leyendo y se ve mal en presentación. Entonces, a la mayoría les indicaba eso, que si necesitan hacer ese corte mejor, corran el párrafo y pásenlo a la siguiente, a la siguiente página. Porque algunas personas en casi todas las páginas hacían esos grandes cortes. Corta la lectura en primer lugar y se ve mal en presentación. Más que todo, por ese aspecto, se les hacía ese tipo de observación. Bueno, vamos a iniciar entonces con el contenido del curso. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el marco teórico. Pónganle atención a esta clase, porque aquí ya nos interesa propiamente hablar ya del problema de su tesis. Cuando ustedes hicieron su marco conceptual, hablaban todavía de tema de tesis. Aquí ya nos interesa abordar única y exclusivamente el problema de tesis. Eso es también algo que algunas personas cometieron algún tipo de inconveniente. Se recomienda que cuando hagan el planteamiento del problema, solo hagan una pregunta. Habían personas que colocaban tres, cuatro, cinco preguntas. Eso se les va a dificultar a la hora de hacer su tesis, porque del planteamiento del problema, de la pregunta central, va a salir algo que nos va a servir más adelante, que se llama hipótesis. Pero solo deben de poner una pregunta, nada más. Yo ahí les indicaba de que, si quieren, una a las cuatro o cinco preguntas y solo saquen una, nada más. Y mientras más preguntas pongan ustedes, más difícil les va a hacer su trabajo de tesis. Y recuérdense que un trabajo de investigación de tesis lleva de un año a dos años. Comprobar el problema. Y si ustedes ponen más problemas al problema, va a dar la redundancia, más se les va a dificultar. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el marco teórico. Para abordar el marco teórico, tenemos que entender etimológicamente qué se entiende por marco y qué se entiende por teoría o teórico. El marco se refiere cuando el estudiante está haciendo algún tipo de precedente o haciendo algún tipo de postulado manejando su teoría propia. Eso es lo que ustedes deben de aprender. ¿Qué significa eso? Que aquí ustedes ya están haciendo una interpretación de ciertos conceptos. Se recomienda que en el marco teórico sean de tres a cuatro palabras claves para que terceras personas entiendan mi trabajo de investigación. Pero ya voy a utilizar un tipo de lenguaje teórico, un tipo de lenguaje científico o un tipo de lenguaje relacionado con mi carrera. O sea, si estoy estudiando medicina, debo de utilizar términos médicos. Debo de utilizar términos que se relacionen a mi problema, pero en base a mi profesión, en base a mi carrera. Si estoy estudiando ingeniería, debo de utilizar terminología de ingeniería propiamente. Porque aquí es donde ustedes ya explican ese tipo de definiciones para que esas terceras personas entiendan de lo que ustedes están abordando o entiendan de lo que ustedes están hablando. en la palabra marco también incluyen por lo menos abordar etapas históricas y etapas conceptuales. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes van a hacer su marco teórico, deben de colocar ya aquí, pongan atención en esto, antecedentes del problema. Ya no voy a investigar del tema. Eso ya fue en el marco conceptual. Aquí me tengo que centrar antecedentes del problema. Si yo planteé en la pregunta cuál es la influencia de las redes sociales en los jóvenes de 15 a 17 años en el municipio de Santa Cruz, Chinamplast, en el año 2020-2021, y puse dentro de la red social, puse, por ejemplo, Facebook, entonces aquí ya debo especificar qué es una red social, qué es Facebook, qué entiendo por jóvenes, y si es posible, pero eso ya es a criterio, o en consenso con su asesor, colocar una monografía del lugar donde yo estoy haciendo el objeto de estudio. Eso de la monografía queda a criterio del estudiante o queda a criterio en consenso con el asesor. No es una regla básica, pero se acostumbra a poner para que las terceras o cuartas personas que lea mi trabajo sepan en dónde lo estoy haciendo, sepan o conozcan, o tengan una referencia bibliográfica o hemerográfica del lugar de estudio. No es, digamos, no es una regla básica. Si usted la quiere poner, lo pone, si no, no. Entonces, eso es lo que, una de las esencias de lo que va dentro del marco que debemos de manejar. Luego tenemos que tener en cuenta que es una teoría. La palabra teoría o teórico viene del origen de la palabra, del origen griego, que significa observar. Aquí a nosotros ya estamos observando nuestro problema y vamos a encontrar una posible solución según nuestro punto de vista profesional, según nuestro punto de vista científico. No lo van a confundir con el ensayo. Se recuerda cuando vimos los tipos de trabajos científicos, cuando vimos lo que era un ensayo. El ensayo es lo que usted puede opinar sobre determinado tema. No necesita argumentación científica, no necesita ir a buscar material bibliográfico. En las monografías, en las tesis o las tesinas, sí necesita ese tipo de información bibliográfica. Igual es en el marco teórico. Usted debe recopilar todo el material que ha tenido o que ha buscado y que ahora sea relacionado a su problema. Alguien dirá, pero es que mire, mi tema es novedoso y nadie lo ha investigado. Si su tema es realmente novedoso, si realmente nadie lo ha investigado, entonces te va a dar ese pequeño aporte. Pero la mayoría de temas ya han sido abordados por otras personas. Lo único que cambia es, por ejemplo, el lugar o cambia el grupo de estudio o cambia el tiempo de estudio. Hubo alguna persona que lo pudo haber hecho en la influencia de las redes sociales de Facebook en los jóvenes de 15 a 17 años en Santa Cruz, China. Puede ser que haya sido en el mismo lugar, pero fue en otro año. Hay una pequeña diferencia. Y aunque haya sido en el mismo año o hay que estar trabajando en ese mismo tiempo, puede cambiar el grupo de estudio. Pudo haber sido una persona de 13 a 15. O sea, van a haber algunas diferencias. Eso es lo que usted debe de aprender a la hora de buscar ya bibliografía o información propia del problema. O sea, aquí céntrense en el problema, ya no en el tema. La palabra teoría significa que usted va a hacer un sistema lógico, va a establecer observaciones, como dijimos anteriormente. Pero lo más importante, usted va a partir de un postulado. ¿Qué significa esto? Que usted va a proponer una nueva teoría. Como usted es especialista del tema, como usted domina el tema, usted va a estar proponiendo una alternativa a eso que está investigando, una alternativa o una posible solución al problema que a usted le interesa. Eso le va a servir cuando tenga que hacer su hipótesis. Esa es la teoría propiamente. Que esté mal o que esté desfasada o que esté equivocada, esa es otra historia. A usted en ningún momento nadie le puede decir que está mal o que está planteando en el marco teórico. Salvo que usted sí esté manejando conceptos que no sean relacionados con su carrera. A veces ese error lo cometen muchas personas. Voy a poner digamos la palabra digamos el ejemplo infraestructura. En ingeniería infraestructura se refiere por ejemplo a un edificio. En derecho infraestructura se refiere a lo que es la base jurídica para determinar una ley. En psicología infraestructura se refiere a lo que es las diferentes escuelas clásicas o los diferentes paradigmas de diferentes autores. Estoy manejando unas definiciones así sencillas. Si usted está estudiando psicología tiene que hablar con términos o con axiomas de psicología. No puede irse a otras áreas. No puede irse a otras materias. Porque si no usted en algún momento cae en algún tipo de sesgo o cae en algún tipo de error al plantear su teoría. Eso que les quede claro. Recapitulando. Su axioma o su postulado tiene que ser relacionado con la profesión que usted está estudiando. Porque vuelvo a repetir usted es el especialista de esa área. Usted conoce ese tema. Y usted está proponiendo algo nuevo. Algo que va a ser comprobado más adelante. Cuando ya tenemos definido o ya sabemos lo que es la teoría tenemos que entender que esa teoría nosotros tenemos que detallarla por qué la consideramos importante, cómo la consideramos importante y dónde y cuándo vamos a estudiar ese problema. Y la tenemos que hacer en una forma ordenada en el cual vamos a explicar esos conceptos, esas tres o cuatro palabras claves que yo estoy indicando en mi marco contextual de la siguiente forma. Y eso es lo que vamos a ver propiamente en la clase. Lo voy a plantear en un marco teórico. El marco teórico en sí es el grupo central de conceptos y teorías que yo voy a utilizar en forma de argumento. Pero tengan clave en algo. Muchas personas cuando empiezan a elaborar su marco teórico lo hacen en forma de diccionario. Ahí está. Ese es un gran error que cometen muchas personas. Ponen, por ejemplo, psicología dos puntos y lo hacen tipo diccionario como si fuera un diccionario enciclopédico o diccionario escolar. No. Usted debe de poner la definición según cómo usted entiende ese concepto basado en la recopilación bibliográfica que usted ha hecho previamente. O sea, usted va a hacer interpretaciones teóricas de otros autores no hay ningún problema en ese sentido pero usted lo va a poner con sus palabras pero en forma científica en forma en que usted relaciona a su carrera a su profesión. También el marco teórico debo debo de clasificarlo en tres fases. Una es los antecedentes del problema eso ya lo lo indicamos debo de buscar toda la información que exista de mi problema todos los trabajos que han hecho otras personas otros investigadores o otros tesistas sobre el problema que estoy haciendo es parecido al antecedente del tema solo que aquí me enfoco única y exclusivamente a mi problema de estudio Fase número dos debo de incluir todas las teorías o argumentos legales por ejemplo en derecho yo debo de indicar sobre qué base legal estoy afirmando dicho problema debo de indicar por ejemplo si es la constitución política de Guatemala debo de indicar qué ley qué acuerdo gubernativo debo de indicar qué acuerdo ministerial qué qué reglamento municipal o sea debo de especificar y debo de interpretar ese argumento jurídico en las otras carreras no si debo de citar si en algún momento debo me estoy refiriendo a una ley la puedo citar más no puedo hacer un análisis jurídico porque no soy abogado eso solo lo hacen los de derecho pero si en algún momento yo tengo algún tipo de conocimiento o algún tipo de información de jurídico o he consultado con otras personas ahí puedo poner ese tipo de interpretación siempre aclarando que no es mi mi profesión o no es mi esencia o no es mi campo de estudio entonces eso lo deben de tener claro y una tercera fase que lleva el marco teórico también deben de incluir ustedes su propuesta o sea cuando ustedes van a hacer su trabajo o su informe final hay un capítulo en algunos es el capítulo cuatro o el capítulo cinco donde hacen la interpretación de los resultados o donde hacen la propuesta a la solución al problema que ustedes están planteando por ejemplo en derecho ustedes están haciendo una interpretación de la ley del código del código de trabajo por si de alguna manera ustedes proponen que se debe modificar al artículo diecisiete por ejemplo del código de trabajo y ustedes van a proponer una iniciativa de ley para modificar ese código de trabajo en el artículo diecisiete y ustedes de economía usted en algún momento va a proponer alguna alternativa o va a crear una nueva teoría económica o sea que algunos dirán este licenciado está andando muy lejos como yo como estudiante puedo proponer una teoría claro que sí porque usted ha adquirido conocimiento usted lleva cuatro, cinco, seis, siete ocho años en la universidad ya tiene esa experiencia aquí entra un poco el conocimiento empírico se recuerda en la primera sesión que vimos pero ese conocimiento empírico usted lo va a argumentar con todo el conocimiento que usted ha adquirido de su profesión de su carrera entonces usted puede proponer una nueva teoría puede proponer un nuevo modelo un modelo económico que eso en alguna manera vendrán otras personas que podrán comprobar si lo que usted afirmó es cierto o es falso pero eso es otra historia o sea que lo está proponiendo eso es lo que usted tiene debe de colocar en ese marco teórico también en el marco teórico debe de incluir algo que se conoce como discusiones ¿qué significa esto? si usted se va a reunir con otro tipo de personas con su asesor el asesor en algún momento le va a referir con un especialista o le va a referir con un profesional que conozca de la temática que usted está abordando y usted en algún momento va a hacer ese tipo de entrevista con esa persona él le puede de alguna forma sugerir o proponer alguna alternativa al problema que usted hace y eso usted lo debe de plantear ahí también ese tipo de aporte o ese tipo de discusión lo debe de clasificar en base a lo siguiente esa clasificación debe estar enfocada más que todo en aspectos profesionales puede ser que sea que usted sea de ciencia política y usted en algún momento se está entrevistando con un ingeniero un ingeniero ambiental por decirlo de alguna manera él conoce sobre la situación de medio ambiente ese es el problema que usted está investigando él trabaja en una institución de medio ambiente él ha hecho trabajos de investigación de medio ambiente él le puede contar su experiencia él le puede basar en base a lo que hace dentro de su propia en la propia institución y entonces usted lo va a plantear ahí en ese marco teórico o sea va a hacer ese tipo de interpretación de otras personas previamente usted tiene que citarlo pero o sea recuérdense en el marco teórico usted debe dar crédito a todo el material que usted va a utilizar en algún momento o está utilizando para hacer su trabajo eso que les quede claro usted debe de dar crédito cuando usted utilice cualquier tipo de material que no sea suyo no importa que este se encuentre en internet no importa que este que este se encuentre en un material fijo no importa que sean fotografías no importa que sean infografías usted debe de dar créditos a la persona que hizo ese trabajo previo usted no lo hace ahí en algún momento está cometiendo algún tipo de piratería y no me quiero meter a un tema que se encuentra ahorita de moda pues con cierto personaje esa es otra historia entonces en el marco teórico usted va a hacer ese tipo de recopilación o ese tipo de presentación también lo más importante en la parte final de su marco teórico usted va a tomar una posición usted va a afirmar o negar algo usted puede negar voy a poner un ejemplo esto es válido usted lo puede poner ahí usted puede negar que en Guatemala no existe de nutrición usted utilizó la palabra de nutrición en algún momento y usted indica que no hay destrucción por esto y esto y esto y esto y esto y esto usted puede argumentar eso más adelante usted lo va a comprobar si es válido o no eso no tiene ningún tipo de problema la argumentación que usted vaya a utilizar la que usted esté manejando en ese momento está basada en su opinión y se la respeta lo único que tiene que tener es argumentación científica argumentación teórica para hacer tal afirmación era lo que algunos les planteaba cuando hacían su marco conceptual en la tarea anterior colocaban el colocaban hacían una oración de esta manera el 75% de las mujeres en Guatemala son personas que no están preparadas académicamente y lo dejaban solo así y yo les indicaba sobre qué base teórica afirmó usted eso usted lo puede poner no hay ningún problema pero explique con argumentos científicos con argumentos legales eso que usted está indicando ahí también en el marco teórico debe de colocar usted una reseña del lugar de estudio lo que dijimos en el inicio debe de colocar usted una reseña o antecedentes del lugar o del grupo de estudio esto queda a criterio con el asesor eso incluye la citación o todos los trabajos que usted crea que son importantes o que aborden una idea general del grupo o del lugar no debo de caer en aspectos de historicismo ¿qué significa eso? que no voy a hacer una monografía en el cual manejo cuatro o cinco palabras claves que me van a llevar alrededor de diez, quince páginas y la monografía me va a llevar cincuenta páginas y eso lo vamos a ver cuántas páginas debe llevar un marco teórico el historicismo se refiere a que no me tengo que abordar tanto en historia debo de abordarme más a la actualidad porque es en el momento en que yo estoy haciendo el problema si voy a hacer una descripción del lugar de Santa Cruz o de Minsko o de la ciudad capital o de San Pedro Carchá del lugar donde yo estoy haciendo ese tipo de trabajo me voy a abordar al tiempo de estudio o sea si estoy diciendo dos mil veinte dos mil veintiuno voy a abordar o voy a hablar de cómo es la situación en el municipio en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno no me voy a ir hasta el mil ochocientos veintiuno cuando surgió la república de Guatemala y voy a empezar a contar toda la historia porque ahí estoy perdiendo me estoy yendo a un tipo de análisis que no tiene validez en aspectos de presentación entonces hago la descripción del problema hago la descripción del lugar en según el tiempo que yo esté estudiando valga la redundancia ¿cuántas páginas lleva un marco teórico? para el diseño de investigación se accede bien para el diseño de investigación se acostumbra manejar entre quince a veinticinco páginas porque solo estoy dando las ideas importantes solo estoy explicando ciertos términos solo estoy describiendo el lugar o el grupo de estudio cuando usted hace su marco teórico ya está haciendo el capítulo dos de su tesis el capítulo dos es precisamente el cuando hace su informe final es la presentación del marco teórico aquí se ya profundiza en el informe final ya detalla o pone más argumentación teórica de esas mismas palabras claves pero puedo hacer esto también puedo modificar esas palabras claves o puedo ampliar esas palabras claves si solo puse tres ya en mi informe final puedo poner cuatro o cinco porque ya me di cuenta cuando hice el trabajo de campo que debo de manejar otro tipo de conceptos que me pueden servir para que terceras o cuartas personas entiendan lo que estoy abordando en el informe final o en la tesis ya mi marco teórico se puede ampliar de cuarenta a cincuenta páginas puede ser más eso ya queda criterio entre usted y el asesor que le va a decir mire ampliemos más ciertos términos o busca más información de tal concepto porque está muy vago ahí deberías de buscar más información entonces él le está sugeriendo que usted amplíe ese tipo de información también en el en el marco teórico del diseño de investigación debo de tomar en cuenta algo debo de proponer o debo de evitar perdón debo de evitar algún tipo de información superflua ¿qué significa esto? que yo cuando esté haciendo mi recopilación bibliográfica voy descartando aquellos materiales que yo considere que no me están siendo de utilidad cuando ustedes clasifican sus sus libros sus revistas sus tesis los pueden clasificar si quieren por autor por materia han leído ese material y usted dice sí este me va a servir cuando ya hacen su marco teórico de tanta lectura que usted le han hecho ese material usted puede decir yo creo que ya no realmente este libro me fue desviar el problema entonces usted puede hacer ese tipo de descarte luego usted en algún momento puede ser que regrese ya cuando haga la presentación de su informe final a ese material que usted lo descartó pero usted va a indicar por qué cuáles fueron las razones de descartar ese tipo de material usted puede si quiere descartar si está estudiando psicología por decir que no es adecuado para mí para mi problema pero va a explicar las razones motivos y circunstancias de por qué descarta ese clásico igual en derecho usted puede decir a Manuel Osorio lo puedo descartar por esto y esto y esto porque no ha actualizado su información o ha perdido vigencia y usted puede indicar eso pero debe indicar argumentos legales argumentos científicos también en el marco teórico debo de tomar en cuenta algo que el marco teórico debo de especificarlo a través de lo que se conoce como una especie de punto de partida para posteriores trabajos ese es el gran error que muchas personas cuando hacen su tesis no hacen debo de indicarle a posibles personas que quieran abordar la misma temática o el mismo problema que yo estoy estudiando dejarles el punto de partida para que ellos puedan continuar ¿qué significa eso? que debo de decirles en dónde conseguir material debo de decirles en dónde está ese tipo de material bibliográfico o hemerográfico algunas personas dirán ¿para qué yo les voy a dejar ese tipo de trabajo? que ellos hagan todo lo que a mí me ha costado eso queda a criterio de cada persona si usted quiere dejar un punto de partida para posteriores trabajos indíquelo ahí en el marco teórico en dónde consiguió esa información está en la biblioteca central de la Universidad de San Carlos en el área de clasificados en el área de reservados o está en la biblioteca de la Mariano Galvez en el área de consulta interna nada más eso le va a indicar a la persona que viene detrás de usted dónde poder encontrar ese material y puede ser que esa persona encuentre algo que a usted se le haya pasado entonces queda criterio de cada persona si deja ese aporte o no ¿qué función debe de cumplir el marco teórico? la más importante es esto que debo de ampliar el horizonte de estudio o sea no me debo de centrar en sólo el problema debo de ser flexible debo de ser de alguna una forma en el cual el problema que estoy investigando puede ser que yo lo haya visto de un punto de vista errado pero con mi búsqueda de información me puede abrir los ojos lo que hemos dicho siempre el estudiante debe ser una persona de mente abierta puede ser que en algún momento haya estado errado yo pero con la recopilación de información con las entrevistas con las el tipo de de recopilación que he hecho con otras personas me hayan abierto los ojos y me hayan visto el error que he cometido y puedo ampliarlo ahí puedo indicar que en algún momento mi teoría estuvo mal pero debo de también explicar cuáles eran las razones para decir que estuvo mal o sea debo de hacerme esa autocrítica si yo sigo con la idea de que mi trabajo está bien pues no hay ningún problema si mi asesor considera que el trabajo está bien pues sigo en algún momento va a haber una persona que tal vez en algún momento si me pueda hacer ese tipo de observación eso es más adelante con el famoso revisor pero esa es otra historia pero en el marco teórico debo de tener ese punto de partida debo de ser flexible puede ser que esté equivocado con las teorías que yo esté manejando también en el marco teórico debo también de tener algo claro debo de obtener antecedentes históricos que traten de abordar un problema específico ¿qué significa esto? que si yo estoy abordando mi problema debo de ser hasta más detallista debo de hasta saber explicar con palabras por qué se dio ese problema cuando surgió ese problema en ese lugar cuando surgió ese problema con ese grupo de estudio porque ese problema no ha sido solucionado por autoridades digamos de alguna forma porque ese problema no ha sido solucionado por la misma comunidad puedo hacer ese tipo de autocrítica y eso es válido en el marco teórico cuando haga mi informe final ahí yo voy a explicar o voy a detallar esa autocrítica que se está dando hacia determinada institución o hacia determinada autoridad eso es válido eso no tiene ningún tipo de de problema entonces eso cuando yo hago ese tipo de autocrítica cuando yo hago ese tipo de 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 comentario con argumentación científica ya puedo caer en lo que se conoce como documentación la documentación es un insumo que me va a permitir a través de mi marco teórico dejar material para posteriores investigaciones o también dejar algún tipo de material o consulta teórica que otra persona me la pueda revisar lo que hemos dicho siempre cuando usted haga su cuando te haga su primer marco teórico dé solo a una persona ya sea algún compañero que sea relacionado a su carrera que él lo lea y que él le pueda criticar y que él le pueda decir mira ahí estás mal o ahí vas bien o mira ampliar más eso luego viene usted hace ese tipo de observaciones hace ese tipo de correcciones se lo presenta a su asesor y él le va a hacer algún tipo de observación también esa es la función del asesor de hacer ese tipo de guía de hacer ese tipo de cambio y viene usted y vuelve a repetir el proceso del marco teórico eso es lo que a veces a algunas personas no les gusta cuando hacen el marco teórico a veces un marco teórico es hacerlo tres, cuatro o cinco veces por eso lleva tiempo no es solo hacerlo a la primera porque ya voy ya voy detectando esos posibles errores ya voy detectando lo que me hace falta en mi presentación de mi trabajo para que cuando usted haga su informe final o haga ya su tesis propiamente ya no le sea tan difícil ampliar o agregar más información porque usted se ha vuelto más experto de lo que era a través de la lectura entonces hágalo tres, cuatro, cinco veces hasta que usted sienta que está bien pero si usted le quiere hacer solo una vez eso ya es a criterio ya de usted eso depende de cada persona también en la documentación me va a permitir encontrar más fácilmente el éxito pero no debo de ser rígido esa documentación la puedo ir cambiando lo que dijimos anteriormente en algún momento puedo decir yo este material ya no me sirve este material perdió mi gente según mi punto de vista y puedo decir lo voy a dejar por un tiempo ese tipo de material y voy a buscar otro voy a actualizarme en ese tipo de material es ahí donde algunas personas o algunos asesores caen cuando dicen que solo deben de manejar fuentes de cinco años para acá porque según ellos ese material está actualizado y lo hemos dicho siempre no necesariamente porque usted no sabe si esa tesis o ese libro realmente la persona o el investigador hizo todas las fases correctas dentro de su marco teórico o solo copió puede ser que la tesis sea dos mil veintiuno y haya copiado material de los años ochenta por decirlo de alguna manera entonces el asesor le dirá es que esa tesis es reciente pero no sabe qué tipo de consulta o qué tipo de material bibliográfico fue la que consultó ese tipo de tesis o ese tipo de libros entonces cuando ya tengo esa argumentación ya puedo categorizar la información qué se refiere con categorizar que ya puedo ordenar en forma alfabética o por autor o por apartado o por materia mis conceptos cuando ya hago hice mi primer marco teórico o hice un segundo marco teórico ya puedo decir qué concepto es el más importante dentro de mi investigación y puedo ir haciendo esa categorización del concepto más importante al de menos importancia según mi punto de vista eso es válido los tres o cuatro conceptos son de la misma importancia pero va a haber uno que sobresale que ustedes van a decir este es el que más me interesa para solucionar el problema o este es el que más me interesa para estudiar el problema eso ustedes lo deben de tener claro al hacer su marco teórico y por último en el marco teórico debo de concluir no estoy haciendo conclusiones sino que debo de concluir a través de mi propuesta a través de mi teoría o a través de mis aportes donde voy a explicar o voy a interpretar ahora el problema ya busqué la recopilación bibliográfica ya busqué la recopilación teórica ya hice mi propuesta ahora puedo utilizar en ese tipo de conclusión cómo voy a orientar los datos para interpretar la propuesta que estoy haciendo ¿qué significa esto? que con esa conclusión yo puedo de alguna forma sacar mis técnicas de investigación puedo decir si voy a utilizar entrevistas debo decir si voy a utilizar encuestas si voy a hacer algún tipo de observación pero ahí debo de explicar qué es esa técnica si voy a utilizar encuestas debo decir qué son encuestas cuáles son los tipos de encuestas si voy a utilizar observación participativa debo de indicar ahí qué es eso le va a servir a las terceras personas para entender el marco administrativo en el marco administrativo yo voy a indicar mis técnicas el tipo de recopilación de datos voy a explicar ahí mi muestra mi universo propiamente en ese sentido ya voy a poder decir a cuántas personas voy a entrevistar a cuántas personas voy a encuestar o cómo voy a observar por ejemplo si soy de psicología si voy a utilizar algún tipo de test aquí en el marco teórico debo de explicar o debo de definir ese tipo de test si soy de derecho voy a utilizar el código de trabajo el artículo tal voy a explicar qué es el código de trabajo debo de hacer un tipo de antecedentes del código de trabajo según en la aglomitación jurídica en Guatemala si soy de ingeniería y estoy manejando algún tipo de definición digamos ingeniería ergonómica por decir de alguna manera debo de explicar ese tipo de definición si estoy estudiando veterinaria por ejemplo hay una persona que aquí es de veterinaria y le hice esa observación voy a poner el ejemplo de esta persona ella indicaba que quiere investigar las repercusiones de las leyes en los animales salvajes yo le indicaba ahí qué tipo de animales salvajes no sé si así es por ahí el tema pero más o menos la persona podrá identificarse qué tipo de animales que entiende por animal salvaje o animal doméstico en ese sentido entonces debo de manejar ese tipo de instrumentos debo de explicar mis instrumentos en el marco administrativo ya voy a detallar ese tipo de instrumentos pero ya no necesito explicarlos porque ya lo hice en el marco teórico en el marco administrativo puedo decir voy a pasar doscientas encuestas de tipo estructuradas con preguntas abiertas o semiabiertas o preguntas mixtas ya no tengo que decir que son esas eso ya lo hice en el marco teórico y esto es la esencia de lo que estoy manejando bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿un tipo de comentario que quieran hacer? por eso es que antes de que alguien pregunte solo voy a hacer una cosa antes de que alguien pregunte por eso es que como tarea no puedo dejarles que hagan un marco teórico porque hacer el marco teórico lleva alrededor de dos, tres, cuatro, cinco o seis meses no les puedo poner que en una semana ustedes elaboren su marco teórico para aclarar eso en la otra sección me planteaban miren el necesario ¿por qué no nos deja de tarea hacer el marco teórico? porque eso lleva tiempo ustedes en una semana yo entiendo que ustedes tienen que hacer tareas de sus cursos tienen que hacer otras otras funciones entonces no les puedo poner en una hacer un marco teórico porque es imposible entonces por eso quiero aclarar bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? pues cedo el micrófono o cedo el chat para que ustedes puedan hablar o escribir ¿siguió Susana? ¿la escucho Susana? ¿la escucho? no hay nadie más parece que Susana tiene algún problema si no hay alguien que lo pueda escribir ahí en el chat no hay ningún inconveniente ¿sí Ruth? disculpe fíjese que siempre he tenido alguna duda respecto al tema de la parte se le cortó se le cortó Ruth no la escucho o es vuelve a habilitar su audio o escribe por el chat me voy a acordar de allá algo que se me olvidó por favor la otra semana el tema va a ser la elaboración de fichas bibliográficas de resumen de paráfras dentro de 15 días se los voy a dar para que ustedes piensen entre 15 días tenemos 1 de mayo no sé si ustedes van a querer recibir clases el 1 de mayo hay 3 propuestas 1 que no tengamos clase el 1 de mayo 2 que si tengamos clase y como que fuera un día normal el 1 de mayo por mi no hay ningún problema no hay ningún inconveniente y número 3 es que no tengamos clase pero yo hago el video y lo subo a la plataforma ustedes deciden piensenlo va a ser en consenso o en forma democrática que es lo que ustedes deciden para el 1 de mayo es con ustedes únicamente el que va a haber ese inconveniente de que ese día teóricamente pues no hay clases pero por mi no hay problema yo me puedo unir a ese día y dar la clase o que ustedes decían no que no hayan clases o 3 que yo hago el video que no hay ningún problema en ese sentido entonces piénsenlo y la otra semana me dan algún tipo de respuesta o lo que la mayoría decida bueno una consulta entiendo que el marco teórico se recopila la información pero con cierto con cierto argumento argumento nuestro o también se lo puede colocar estoy haciendo referencia miren menos mal que Jorge tocó un buen tema ahorita lo que para leer el chat que colocó Jorge ahí usted puede lo hemos dicho siempre usted puede copiar y pegar información de otras personas eso es válido pero lo puede usted lo debe de colocar entre comillas todo lo que vaya entre comillas se entiende que es de otra persona y usted va a hacer referencia o va o va a dar los créditos a ese tipo de de trabajo entonces no hay ningún problema pero después de eso usted lo debe de interpretar o usted debe de hacer algún tipo de argumento con sus palabras es que copiar y pegar cualquiera lo hace ese no hay ningún problema en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente lo que usted debe de hacer es colocar citar los créditos que hemos dicho y con sus palabras podemos argumentar positiva o negativamente lo que el autor está diciendo no hay ningún ningún problema en ese sentido pero usted debe de aprender era lo que les decía al inicio de la clase un compañero hizo copia textual de otra tesis realmente lo único que era novedoso de este compañero era la portada y ahí todo lo demás estaba copiado de otras tesis eso usted no lo puede hacer y eso lo vamos a ver en el tema precisamente del 1 de mayo que nos toca lo que es el tema de piratería piratería intelectual por favor lo que para algunos es ético para otros no hay personas que podrán decir a mí me vale yo lo voy a copiar y lo voy a pegar si no me descubren no hay ningún problema hay algunas personas que piensan de esa manera sabemos que eso éticamente está mal pero si usted dice y usted lo ve normal pues está en su en su derecho pero eso no es ético pues jurídicamente eso no está permitido pues en ese sentido lo van a descubrir y se puede meter en problemas legales le pueden cancelar su tesis hasta le pueden cancelar su matrícula universitaria en ese sentido todas las universidades ya tienen plataformas todas las escuelas y facultades ya tienen plataformas de donde se detecta la piratería y eso es algo que aquí ya me quiero adelantar en ese tema pero es válido de un 5 a 15% de citación de otros materiales el 85 o el 90% tiene que ser propio de usted tiene que ser con sus palabras en ese sentido y Susana ahora si le escucho mientras sigo leyendo a ver si hay algún otro tipo de pregunta Mildred es un diagnóstico yo quiero ver según usted como hace una ficha bibliográfica no le puedo dar un formato quiero ver como lo hace usted para eso es el ejercicio bueno la mayoría se están la mayoría se están tirando por recibir clases no hay ningún problema tienen toda la semana para plantearnos eso lo vamos a ver la otra semana que decide como digo por mí no hay ningún problema yo puedo conectarme ese día no hay ningún momento o puedo también como les digo hacer el video no hay ningún inconveniente en ese sentido pues alguien planteaba ahí la de la la asistencia vuelvo a repetir la plataforma me indica me indica en qué momento usted se conectó en qué momento abandonó en qué momento se volvió a conectar no hay ningún problema en ese en ese sentido entonces no hay no se preocupe por asistencia buenos días buenos días licenciada si la escucho disculpe es que se arruinó mi micrófono buenos días fíjese que mi duda más que todo era relacionado al tema del marco legal con relación a eso usted nos comentaba de que se realizaba una interpretación pero mi duda es que si ese artículo que está en la ley digamos literalmente se puede copiar y citar y de acuerdo a hacer el análisis o es un análisis así en general esa ha sido mi duda porque nuevamente me lo han criticado y me han dicho que no está bien que está malo esa era mi duda mire Ruth usted pone digamos el artículo 13 de la constitución política de la república de Guatemala en 1885 plantea el derecho de presunción de inocencia y usted describe ahí lo que dice la constitución ahí usted ya indicó de dónde viene esa fuente pero después viene usted y argumenta por qué eso está está bien o está mal pero con argumento jurídico según su profesión si usted fuera de derecho si usted fuera de otra carrera y no tiene no puede argumentar jurídicamente usted puede decirlo con sus palabras explicando por qué usted considera que está mal o está bueno ese tipo de de información entonces sí puede poner la ley puede poner el artículo pero tampoco caen en este error que algunas personas hacen hacen esto por ejemplo quieren hacer una una modificación al código de trabajo y en el marco teórico ponen todo el código de trabajo no ahí sí ya no o sea usted va a citar un artículo que se considera que hay que modificarlo es que esto viene del marco del marco conceptual usted no está haciendo antecedentes del código de trabajo hay muchas tesis que hacen eso en el marco teórico ponen por ejemplo ponen 240 artículos los del código de trabajo y no hay interpretación no hay interpretación eso es una copia textual del código de trabajo y ahí no hay ningún aporte no hay ningún tipo de 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 mejora al trabajo que usted está haciendo no sé qué tipo de observaciones le han hecho qué tipo de observación le ha hecho o quién le ha hecho ese tipo de observación pero repito tiene que tiene que usted poner la fuente vuelvo a repetir la palabra dar crédito a otras personas eso lo tiene que tener todo el tipo de material que usted utilice que usted lo vaya a presentar debe de poner crédito de esa persona no importa de dónde lo hayan obtenido vuelvo a repetir cuando se recuerda cuando hablamos en las sesiones anteriores ahora las tesis se hacen digitales o se hacen virtuales en algunos países ya no se hacen en forma escrita como dijimos hay tesis que hace usted el video y usted puede utilizar algún tipo de subvideo o algún tipo de fotografías debe de dar crédito a esa persona bueno ok comprendo gracias muy amable algunos están tirando porque haga el video eso lo vamos a dejar la otra semana vamos a ver qué solución encontramos la pregunta de Erwin buenos días licenciado podría poner un link para encuestas para saber qué piensa la mayoría sobre las opciones vamos a ver vamos a ver si lo ponemos menos mal que tocó aquí quiero vincular algo a lo de Erwin miren ahorita con la situación de la pandemia en todas las universidades está pasando esto que al tesista o el estudiante no les están pidiendo no les están permitiendo hacer trabajo de campo por la situación en que estamos usted sí puede hacer el trabajo de campo debe buscar otro tipo de estrategia por ejemplo en la sección B planteaban esto de que el trabajo fuera en forma virtual a través de algún tipo de plataforma o sea por ejemplo usted puede hacer encuestas o puede hacer entrevistas por Zoom por Meet o por Facebook Live o cualquier tipo de estrategia que usted encuentre claro siempre y cuando la persona tenga acceso a ese tipo de información es que hay muchas personas que cuando hacen el trabajo de campo hacen el cuestionario de 20 preguntas preguntas cerradas de alguna manera y se lo dejan a la persona ay me contestaste esto y ahí se van y a veces hay que tener en cuenta o fíjese bien los que estudian psicología darán cuenta de esto cuando usted pase la entrevista o pase la encuesta vea al rostro a la persona porque a veces el mismo rostro o el mismo gesto de la persona me va a indicar si está mintiendo o no o las respuestas que me van a dar eso se conoce como interpretación del rostro en el aspecto de psicología debo de manejar también eso si hago yo un tipo de cuestionario por Google de alguna forma puede ser que la persona que lo vaya a contestar se lo haya dado a su hijito y su hijo sea el que esté contestando hay que tener mucho cuidado en ese tipo de hacer trabajo como les digo todas las universidades tienen prohibido ahorita que los estudiantes hagan trabajo de campo pero usted lo puede puede encontrar nuevas alternativas nuevas soluciones o salvo que la misma facultad o la escuela le diga bueno hágalo pero con ciertas precauciones que es lo que tenemos que manejar ahorita bueno entonces no hay alguna otra duda algo del marco teórico si no hay ninguna otra duda entonces doy por terminada la sesión repito que eso les quede por favor no pirateen no pirateen trabajos eso deja mal a una persona no hagan ese tipo de información acostúmense a ustedes a redactar con sus propios palabras es cierto la primera cuesta pues lo hago una segunda vez lo hago una tercera vez lo hago una cuarta vez esto en muchas universidades ya se empieza a manejar con los trabajos desde el primer semestre le empiezan a enseñar al estudiante a no hacer ese tipo de piraterías hacer ese tipo de trabajo usted va va adquiriendo experiencia vaya por eso les decía que hace 3, 4, 5 veces el marco teórico porque lo voy a ir haciendo con mis palabras y yo voy a ir mejorando hasta mi mismo léxico mi misma forma de hablar mi misma forma de escribir entonces no hagan eso de piratear yo no estoy diciendo que todos aquí piratean no es eso pero hay muchas personas que están cayendo en eso es un gran problema ahora a nivel universitario no tenía información en los documentos de tarea que había que entregar en el futuro no mire y no tal Bayron como le digo ahorita que termine la sesión voy a descargar el video lo voy a subir al canal de youtube y voy a ingresar a la plataforma y ahí voy a habilitar nuevamente la tarea por lo menos para por lo menos hoy y el domingo ya lunes ya no ahí ya no los puedo recibir como les vuelvo a decir algunos ya tienen ganado el curso ya llevan 60 puntos ya solo les falta uno nada más hay otros que tienen que todavía recopilar más información si no es hoy está mañana pero de que está ante hoy y mañana que vuelvo a habilitar eso pero no tiene el mismo puntero bueno esto hizo el curso y usted sabe me tiene esfuerzo de no subir las tareas ah menos mal es que esa es otra cosa que me he dado cuenta hay personas que están llevando tanto el curso de tesis como el de metodología y están subiendo los mismos trabajos y les hago esta misma relación no hay problema en ese sentido no hay ningún tipo de problema es que personas suben dos el mismo trabajo en los dos cursos no hay ningún problema o sea están llevando el curso de metodología estoy enseñando cómo hacer metodología de la investigación que es parecido a los pasos del diseño de tesis entonces no hay ningún problema cuando habilite nuevamente la tarea usted suba ahí el trabajo y con que usted participe ahí está su punteo entonces no hay ningún problema entonces si no hay ninguna otra duda entonces doy por terminada la sesión del día de hoy por favor pregunten hay muchas personas que no están preguntando y después se quedan con las dudas por eso ustedes se inscribieron a este curso que en algún momento haya cometido errores pues eso es normal pues eso es parte de pero ustedes deben de deben de participar también bueno gracias Ruth entonces gracias Patricia si no hay ningún inconveniente entonces nos estamos viendo entonces el próximo sábado podría enviar podría enviar la asistencia Katherine vuelvo a repetirlo la misma plataforma de Meet me indica en qué momento usted se conectó y en qué momento usted abandona la sesión entonces no hay ningún problema me llega a mí un informe en Excel yo ya lo ya lo platifico yo no se preocupe no hay en ese sentido Ruth no hay asistencia la plataforma me indica en qué momento usted se conectó y en qué momento usted abandonó no hay problema en ese sentido yo la tomo de mí ahí dicen sí no hay problema podría ampliar un poco más sobre las fichas Edgar eso lo vamos a ver la otra semana lo de las fichas es que usted busque 10 libros o 10 autores distintos y según usted cómo se hace la ficha bibliográfica yo quiero ver cómo según ustedes lo hacen es una prueba de diagnóstico no tiene tiene un valor pero tengo que ponerle un valor a todo lo que ustedes hagan pero la otra semana vamos a ver cómo se hace una ficha bibliográfica una ficha de resumen una ficha de paráfrase entonces lo quiero ver según ustedes cómo lo hacen hay diferentes formatos bueno gracias gracias Jorge bueno entonces vamos a dar por finalizada la sesión el día de hoy y nos estaríamos viendo el próximo sábado y el próximo sábado me confirman cuál de las tres alternativas hay para lo del 1 de mayo que no hagan clases clases normales o hago un video así de sencillo por mí no hay ningún problema con las tres no hay ningún inconveniente entonces doy por finalizado muchas bendiciones para cada uno de ustedes con cuidado por favor la situación actualmente está muy peligrosa entonces mucho cuidado cuídense ustedes mismos y lo más importante cuiden a su familia también en ese sentido entonces voy a dar por finalizada la sesión el día de hoy gracias feliz fin de semana muchas gracias bueno gracias gracias